Todos visualizamos casi a diario en nuestra vida, como por ejemplo cuando alguien nos cuenta una historia pero no tenemos las fotos para verla, o cuando leemos un libro que no está ilustrado, en nuestra mente se generan imágenes y hemos digamos evolucionado como raza humana para hacerlo muy bien y para utilizar eso como una herramienta de supervivencia. Sin embargo, la visualización tiene un gran poder y es justo de lo que te quiero hablar el día de hoy. Hola, mi nombre es Juan Sebastian Celis Maya y la realidad es que la visualización es una excelente herramienta que nos permite prepararnos para por ejemplo las situaciones que no han ocurrido en nuestra vida pero quizás van a ocurrir. Prácticamente no hay ningún atleta olímpico que no utilice la visualización como una herramienta para no solo imaginarse alcanzando su objetivo, llegando a la meta o consiguiendo el resultado que desea, sino también para visualizarse digamos en el proceso y superando las dificultades y realizando el esfuerzo que necesita hacer y muchas otras cosas más. El poder de la visualización es que te prepara psicológicamente y pone a tu mente en un estado de logro antes de que llegue el momento de tomar acción y esto pues digamos que es muy difícil conseguirlo a menos de que tú visualices o hagas algo pues como al respecto. Porque cualquier otra cosa, por decir algo cuando te dicen que ya se acerca el momento, cuando tú sabes que hay una fecha límite o cuando sencillamente es inminente que tienes que llevar a cabo esa acción, lo que produce en tu cuerpo y en tu mente esa ansiedad, quizás un poco de nerviosismo. Sin embargo cuando tú visualizas, tú puedes tener muchas cosas en cuenta y la realidad es que nuestra mente subconsciente en ocasiones no distingue qué es la realidad de qué es la imaginación, de cuál es una visualización o de incluso cuál es un recuerdo, entonces tú puedes estimular tu mente y si lo haces bien puedes obtener grandes resultados, así que vamos a ver exactamente cómo podemos visualizar para conseguir lo que queremos. Primero que todo vamos a definir un resultado deseado específico, necesitamos conseguir un objetivo, necesitamos conseguir algo, qué es y cómo exactamente va a ser nuestra vida una vez lo logremos. Y ojo, no solamente pensemos en el éxito, en la felicidad y en lo que vamos a disfrutar, supongamos que fuese una meta financiera, en qué vamos a gastar el dinero y demás, pensemos también en el lado negativo. Muchas personas por ejemplo se plantean la meta de crecer un negocio y hacer un millón de dólares al año y no piensan por ejemplo que un millón de dólares al año representa mucho gasto en impuestos, en contador, en cosas legales, en abogados y muchas otras cosas más. El éxito tiene sus efectos secundarios y sus consecuencias. Entonces primero que todo hay que definir ese resultado deseado con lujo de detalles, tomando en consideración todos esos tipos de efectos secundarios y digamos como de consecuencias, que pueden ser positivas y que también pueden ser negativas. Posteriormente, una vez tengamos ese resultado claro, la idea es construir una imagen mental, en dónde estarías, con quién estarías, qué estarías haciendo, cómo estarías vestido, a qué estarías mirando, por ejemplo qué hora del día sería o cosas como por el estilo que te permiten como definir exactamente y con exactitud una escena, casi como si fuese una película y tú la estuvieses filmando. Si tú tuvieses que filmar la película, tiene la cámara y tiene los actores, cómo la organizarías, en qué ubicación, qué cosas pondrías. Eso es exactamente lo que hay que hacer y pues una vez tengas esa imagen y pues me imagino que más de una para como construir eso, vamos a pasar al siguiente paso. Y el siguiente paso es memorizarla muy bien y aquí puedes utilizar incluso ayudas, por ejemplo ya sea de fotografías o armarte el dichoso cuadro de visualización en donde tú tengas imágenes de cosas que quieres lograr y no le trates como de representar de una manera de que no se te olvide esa imagen o esa visualización de aquí a unos meses, porque independientemente como del tiempo que te vaya a tomar lograr esa meta, la verdad es que la mayoría de las personas se olvidan del objetivo y de la manera en que visualizaban el objetivo al inicio. Entonces idealmente tú puedes hacer una especie de dibujo o de recortes de revistas por ejemplo y pegarlos uno tras otro para crear como una imagen o algún montaje, bueno dependiendo como de tus habilidades no importa, pero tener una ayuda que te permita recordarlo. Y hasta aquí terminan la gran mayoría de recomendaciones y otros videos y textos sobre ese tema, pero se les olvida algo muy importante o quizás ni siquiera lo saben y es el contraste mental. Resulta que los científicos han justamente estudiado a los atletas olímpicos en el tema de la visualización y a muchas otras personas de alto rendimiento que utilizan esta estrategia como parte de ayudas para el logro de sus metas y se han dado cuenta que las personas que utilizan el contraste mental les funciona mucho mejor la visualización mientras que los que sólo visualizan no lo hacen. ¿Qué es el contraste mental? Es simplemente saber que no sólo es el éxito que quiero lograr, no sólo es la meta a la que quiero llegar lo que yo debería tener en mi mente, sino también el proceso para llevarlo a cabo. No sólo es pasar por la cinta llegando de primero, digamos corriendo en el atletismo, sino el esfuerzo de todo el camino. ¿Qué pasa si alguien se me adelanta? ¿De dónde voy a sacar las fuerzas? ¿Si me empezó a doler un pie? ¿Si estoy sudando mucho? Etc. Todo ese proceso de esforzarme para llegar a la meta casi nunca he tenido en cuenta en la visualización. Siempre te dicen visualiza el objetivo final y ya, el destino. Y resulta pues que el éxito y la felicidad no son un destino final, sino que son una forma de vivir el camino de manera que tú te sientas satisfecho, que tú sepas que puedes lograr y que desarrolles como esa certeza de éxito absoluto. Entonces es complementar la visión anterior, que sí es importante, pues porque obviamente lo es, con visualizarte a ti en el proceso de llevar a cabo, digamos esa meta y esforzarte e incluso en el proceso de solventar algunos que otros obstáculos, prácticamente como es la recomendación ideal, planear para lo peor, esperando lo mejor. Y de esta manera llegar a estar en armonía y en conexión, como con ese esfuerzo, con esas dificultades, porque inevitablemente las va a haber. Y lo que pasa una vez que tú estás preparado para todas esas cosas, que tú te has visualizado, digamos, resolviendo esas dificultades y todo, quizás es que de pronto no te encuentras tantas cosas difíciles en el camino y tú pasas aún más rápido hacia la meta final. Pero si las encuentras, tú ya estás preparado mentalmente y ya sabías más o menos qué tipo de cosas iban a pasar con las cuales tú tenías que lidiar. Como un complemento a esto anterior, imagínate que la persona que quiere, digamos, conducir en un viaje de 10 horas, utiliza la visualización sólo para imaginarse llegando al final de las 10 horas a su destino. ¿Qué tan efectivo crees que puede ser? No se imagina ninguna de las 10 horas y sólo se imagina ya estando allá, de pronto descansando en el lugar de destino. Pues si por ejemplo se le pincha una llanta en el camino, se va a frustrar y va a sentir decepción, va a sentir que la meta está más lejos de ser lograda. Si lleva 5 horas y se pregunta cuánto tiempo va, pues seguramente va a sentirse también mal, estresado o ansioso porque no ha logrado la meta. Si la persona visualiza que hay ese esfuerzo, quizás que puede salir algunas cosas mal, incluso con base en eso se prepara, tiene números de las líneas de emergencia y todo ese tipo de cosas, revisa su automóvil antes de salir y muchas otras cosas, lo más seguro es que tenga un viaje mucho más ameno independientemente de las situaciones. Y sólo tiene que estar pendiente de los próximos 10, 20 o 30 metros, y tiene que estar viviendo como ahí ese presente y no estar pensando ansiosamente en el destino, porque ya prácticamente su mente estaba preparada para eso. Así que aquí van algunas consideraciones importantes para que puedas sacar el máximo provecho de la visualización, y la primera de ellas es que debes visualizar algo verdaderamente significativo en tu vida, es decir, no utilizar la visualización para cosas simples. Hay veces que algunos autores recomiendan visualizar todo en la vida si te quieres tomar un café, lo visualizas antes de tomártelo, porque eso supuestamente sirve para ejercitar ese músculo. Pero la verdad es que personalmente a mí me ha funcionado mucho mejor darle prioridad a esto y utilizarlo sólo para las cosas importantes, de manera que prácticamente las cosas simples de la vida yo tengo garantizadas que las puedo lograr, y esto me da un estado mental mucho más poderoso en términos de logro del éxito. Entonces piensa si lo que quieres lograr es verdaderamente significativo para ti. Por otra parte, y claro que debería ser obvio para todo el mundo, pero hay veces la gente se lo pasa por alto, hay que tomar acción y hay que hacer algo. Pues visualizando solamente, si yo me quedo aquí en este cuarto visualizando y visualizando y visualizando, que por ejemplo me llega un dinero, pues ese dinero no va a llegar, a menos de que yo haga algo al respecto, nada va a ocurrir. Por eso es que a muchas personas les pasa que ellos dicen que la visualización no funciona, y es que la visualización no es la manera de lograr tus metas, es un impulso, es como que tú le coloques un cohete en la parte de atrás a un automóvil. Seguramente no es la manera de llegar al destino, porque si no diriges ese automóvil va a llegar a quien sabe qué parte. Pero es una manera de llegar más rápido o más eficientemente y quizás con más facilidad al objetivo que tú quieres. Adicionalmente, mientras más vívida sea tu visualización, tenga en cuenta más detalles e incluso involucre más que el sentido de la vista, porque hablamos de visualizar, pero quizás hablamos de pronto de saber qué cosas vas a estar tocando, qué olores va a haber... O sea, todo ese tipo de situaciones que estimulan tus sentidos, y mientras más real pueda ser eso en tu mente, mucho más poderoso es el impacto que tiene en tu subconsciente. Además, la visualización debe ser un hábito, no debe ser algo que tú dices, quiero lograr esta meta, entonces voy a visualizarlo alguna vez y listo. No, debe ser algo que hagas todos los días y que se convierta prácticamente en un procedimiento natural que tú lleves a cabo cada que quieres alcanzar una meta. Porque si no lo haces, pues tu mente de pronto el primer día va a sentirse bien y va a tal, pero después se le va a olvidar. Después ya no recuerda los detalles como te decía. Y por eso es que es importante conectar todas estas piezas que te he ido mencionando para consolidar una visualización bastante fuerte y robusta, que efectivamente impregne tu mente y te ayude a producir acciones, actitudes y sentimientos de acuerdo a la meta que quieres lograr. Finalmente, por supuesto, es posible que cometamos errores, que visualicemos algo como no era, que nos imaginamos que las cosas iban a ser de cierta manera y resultaron de otra manera, entonces no te sientas mal por eso. Con la visualización es posible hacer ajustes en el camino, es posible que tú modifiques tus imágenes iniciales y sobre todo ten muy en cuenta de que cuando yo hablo de un resultado específico no es que tú digas quiero comprarme la casa que está ubicada en la calle 20 con... No, no se trata de ser tan exacto porque esa es la receta para la decepción, es posible que algo salga mal si tú eres tan específico. Entonces, la idea es que tú tengas como claro ese resultado, pero que seas capaz y suficientemente flexible como para adaptarte en el tiempo y que puedas efectivamente lograr. Si tú tienes por ejemplo, digamos el objetivo de conseguirte una casa, de comprarte una casa, pues que tú puedas de pronto decir, esto es mi visualización inicial de más o menos cómo la quiero y esto, pero si hay cosas que modificar en algún momento, lo puedas hacer e igual consigas tu objetivo de tener tu propia casa. Y si te gustó este video, entonces suscríbete a mi canal para que recibas una notificación en cuanto publique nuevos videos. Te agradezco mucho por haber llegado hasta aquí, entonces nos vemos en la próxima.